Hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en directo del Battlefield 4 en Xbox One En modo todos contra todos y nada, vamos a echar una partida, vamos a comentar un poco la cosa Y bueno, deciros que hace mucho tiempo que no juego a esto, así que nada, tener paciencia, vamos allí Vamos a ver como va la cosa, el tiempo que no jugamos, necesitamos un poco, lo que se llama, ya que es el primero, que muerde el polvo, venga, vámosle Vale, que vi un salón por aquí, a ver, que vi un camperillo por aquí No, 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 un camperillo tampoco A ver si nos encontramos con alguno, nos van a ganar a nosotros Ah, que nos han dado, no nos doy tiempo a cargar, pero nos hemos cargado, de momento vamos bien, de momento Esto pinta bien la cosa Bueno, aquí está mi colega Gabriel, también, que está junto conmigo, gran jugador A ver Gabriel, di unas palabras ahí, a ver, que pasa, que pasa, chaval, chaval aquí, que juega mucho Es un viciado esto Míralo aquí, míralo Toma, te lo he encontrado Ah, que no lo encontré ahí tío, que putada Si no hubiese estado ahí, me lo cargo, seguramente Seguramente, vamos Hace años que no juego a esto, todo el tiempo jugando y racing y demás También deciros que subo vídeos, bueno, de todo tipo de... estoy empezando en esto, así que a tener paciencia ¿Dónde va? ¿Dónde va? Campeón Chaval, te salvo a la vida, me dejo un dinero, eh Está por ahí arriba Ah, tío, que malo tío Pero además tenía suerte, eh, un poco Uff, ¿no? ¿Tú qué? Tío, vayá para acá ¿Veis? Se escucha a mi gato la... no, ya, si lo escucháis El gato que está ahí El gato que está ahí Vamos a buscar gente, porque por aquí siempre funciona esconder... algún otro Encontramos Camperillo Y los... no es que nosotros estamos camperos, pero... buscando los francotiradores y demás ¿Veis? Es importante ver el mapa, ¿no? Así vamos viendo... Uff, ahí hay un... El mapa Estaba ahí arriba Se lo han cargado Que la gente, no sé Con lo cual porque está el fuego ahí matando a Peña El Peña se esconde, tío Ahí está tu amigo, tiene que estar aquí, tu amigo tiene que estar por aquí Mira, 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 mira Uff, bah, lo sabía Lo sabía, lo sabía que estaban... ¿Ve? Putos camperos asquerosos Bueno, vamos a ir con 6 muertes 6-3 Como os digo, ya hace tiempo... Estamos un poco... Un poco verdes Bueno, vamos a ver... Vamos a intentar ir con... Vamos a intentar ir con... La M-TAR Vamos a ir de ingenieros A mí se me da bien con la M-TAR Vamos a ver si un poco mejor que la M-4 También es un poco más rápida, ¿no? Vamos a lanzar... Oh, oh... Me han salvado por allí la vida... Estoy un poco verde esto, de verdad No tengo las mismas reacciones que la M-4 Wow, tío, que eso es de muy malo, tío Le he dejado en 28 Pfff, que putada Bueno, en la primera partida tampoco... Nos vamos a agobiar Eh, vamos a ir... Pero no te quedes ahí, alma cándida, tira... Me maté el otro... Bueno, hemos cargado uno... 7-4, ¿no? 7-5 Tío, como yo que juega mucho a esto... Menudo paquete 10-5 Vaya paquete este... Enseña los vídeos y tal... Encima lo mata... Bueno, sí... Me mata... Pero bueno... Vamos a ir... Eh, por aquí... A ver si hay... Buah, tío, ¿pero en serio? Buf... Que chorra, tío... Bueno, nos hemos ganado el punto... Pero menudo paquete soy... Jeje... Jeje... Jolín... Pesante... Vaya paquete... Por ahí la vi, por ahí la vi... Por ahí la vi... Joder, el que estaba atrás Tenía dos ahí para darle Y me mató el cabrón ese No tiene otro nombre Por allí te vi, por allí te vi chavalote Me hace que me encuentre a otro amigueto tuve por aquí Enconchado tío, campero asqueroso Venga Este video se va a llamar Anticamperos Uy, uy, uy Mejor que nos recuperemos por aquí ¿Qué te pasa de mí? El médico lo tienes de adorno ¿Para qué te pones de médico tío? Joder, cállate ¡Vamos! 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 ¡Pero sí! O como... Eso ya es de malo, eh De malo, lo digo ya De malo no, lo siguiente Yo siempre... A ver... Voy a jugar de asalto, pero me voy a coger el arma Vamos a coger la M-TAR la de metar pero en vez del desfibrilador nos toca el botiquín y vamos a hacer a curar nosotros mismos, le den por el puno al resto, nadie me da el botiquín pues yo tampoco, así de claro. Bueno, vamos a ir por aquí, a ver que vemos, no me he muerto ahí, cero, y ese ahí. Bueno, por ahí tampoco hay nada, no hay hasta la gente. Buah, me lo cargué, muy lento tío, muy lento, muy lento, muy lento jugando, la verdad, que querés, llevo tiempo sin jugar, dedicado al juego de coches, mira, ya cojo el mando y parezco un manco, pero tío, es que eso no es jugar, vamos a ver, te pones ahí para qué, para qué, para pasar y venga, menudo subnormal, vaya gente de verdad, cómprate el Call of Duty, coño. La gente, yo no entiendo, mira este. Bueno, me olvidé el porgo un poco. Otro más. Ah, no me dio tiempo, no lo vi, yo no lo vi. La verdad es que no lo vi. Bueno, echa una ahí, Gabriel, dale. Si yo era malo, este es más bueno todavía, eh. Jeje. ¡Viva el perinato! ¡Viva el perinato! ¡Viva el perinato! Quedan tres, vamos, quedan tres. Bueno, vamos a ver, seguimos aquí y vamos a ver, nada, se ha acabado, pues nada. Se nos acabó la historia, me lo hemos quedado, yo creo que. Pues nivel 79, me hemos quedado en asalto y bueno, pues nada, suscribíos al canal, dejad vuestro comentario en el vídeo y espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima, saludos.